Ya está todo listo para vivir desde este jueves hasta el próximo domingo la edición número 49 de la Fiesta Nacional del Queso. La Fiesta Nacional del Queso quiere seguir siendo en su esencia, que es la esencia fundamentalmente que es folclórica. Mientras yo esté al frente del municipio, la Fiesta del Queso va a ser folclórica y en toda su magnitud y la estamos ya palpitando los 50 años de la fiesta. El día jueves van a poder tener desde la coplera tafinista, artistas tafinistas que van a salir en horario televisivo, los tucumanos y de ahí el jueves van a tener los guairas, los hermanos de Jorge Roja y la artista más importante del momento que pinto. El día viernes vamos a tener el tradicional folclore santiagueño con Cuti Roberto Carabajal, el carnaval de Jujuy con los tequis y el chaqueño para vecinos. El día sábado, para aquellos que gustan del folclore boliviano, van a estar los nocheros, Nacho y Daniel, para aquellos nostálgicos de la poesía folclórica, Daniel Altamirano. Pero yo creo que la esencia de la fiesta va a estar en la parte de artesanías. Yo creo que visitar los stands va a ser de gran importancia porque van a poder encontrar de todo. Y artesanía nuestra. Las artesanías, ya les digo, son únicas. No hay dos elementos, por más parecidos que sean, que sean iguales. Vamos a tener 10 queseras, 10 queseras, queso tafinista. Con la entrada van a participar del sorteo de un auto y de una Honda WAV para que alguno capaz que vaya a pie y después venga en auto.